Ya ni siquiera reconozco Mi voz Y todo lo que era ayer No es hoy Cualquier herida pasa con el tiempo No hay nada malo que no pase de vos Cualquier herida pasa con el tiempo No hay nada malo que no pase de vos No hay nada malo que no pase de vos Y todo sin amor Pero agradezco que tú quedes sentado Conmigo No hay nada malo que no pase de vos No hay nada más que lo pase de vos Gracias por ver el video